Buenos días, Catiusca. Así es, información en vivo desde la sede de Migraciones en Breña, aquí en la Avenida España, porque paralelamente a lo que sucede en la Embajada de Venezuela, aquí continúan llegando ciudadanos venezolanos para realizar los trámites correspondientes, entre ellos solicitar este permiso temporal de permanencia, más conocido como PTP, y también el carnet de extranjería. No se ha visto mucha cola o afluencia de ciudadanos venezolanos, pero sí hemos podido conversar con algunos de ellos, por ejemplo, es el caso de Karina. Ella salía de realizar este trámite de su carnet de extranjería y también, por supuesto, ha brindado su opinión con lo que viene sucediendo políticamente en su país. Ella ha indicado que lamentablemente tenía la esperanza de regresar a Venezuela tras los resultados, sin embargo, no lo va a poder realizar. Escuchemos. ¿Cómo ven ustedes la situación? Bueno, no me parece, en realidad no me parece, pero bueno, de decisión de ellos, se respeta, ¿qué podemos hacer? ¿La situación en su caso tiene su familia allá en Venezuela? Sí, tengo a mi mamá, tengo a mi mamá. ¿Qué ha dicho acerca de la situación ahorita? Sobre las elecciones y todo eso, bueno, la cosa está un poco fuerte allá, por lo que se habla del fraude. Esperamos otros resultados, pero bueno, esperemos entreguen el poder sin ningún tipo de problema, pero no creo que sea así de fácil. ¿Usted pensaba volver en el caso no hubiera sido ese resultado? No al momento, pero sí en unos meses pensaba hacer los arreglos para volver. Tenía planes, pero vamos a ver qué pasa. ¿Hace cuántos años ya en el Perú? Voy a cumplir seis años ya. Seis años. En el 2019 de Venezuela. ¿Qué tan duro fue dejar en su país? Bastante duro, por supuesto. Este país de sus seres queridos no es fácil, no es nada fácil. De hecho, mi mamá, bueno, ya un mes antes de yo salir de Venezuela, ya al ella saber que íbamos a salir de Venezuela, ya estaba llorando, ya estaba sufriendo, ya. O sea, y lo sigue haciendo por videollamadas. O sea, hablamos, pero es algo que, claro, no estamos acostumbradas a estar separadas. Tenemos allí, entonces, Catiusca, algunos de los testimonios, como señalábamos, de los ciudadanos venezolanos que llegan hasta diariamente, hasta la sede de Migraciones, a realizar estos trámites correspondientes. Como indicábamos, muchos de ellos no están de acuerdo con esta decisión o con la postura hasta el momento que ha tomado el canciller Javier González Solechea, pues quien ha rechazado los resultados compartidos por el Consejo Nacional Electoral y quien además ha dado este plazo para que los funcionarios venezolanos de la embajada puedan dejar, en este caso, nuestro país. Sin embargo, muchos de ellos aún tienen la esperanza de poder regresar finalmente algún día a su país y por ello siguen todavía realizando sus trámites para seguir saliendo adelante como todos los días en nuestro país. Esa es la información que tenemos. Volvemos contigo en Estudios.